Bien, gracias Carolina, gracias Francis, Yerlian y a los muchachos, a los técnicos de acá, que cada día permiten que nosotros podamos llegar a sus casas con nuestros análisis y comentarios. Yo quiero... Perdón. ¿Qué fue lo que te mandaron, Carolina? Los jeeps de los funcionarios salientes, por eso quise verlo. Bueno, miren, yo quiero compartir hoy un acontecimiento histórico que involucra al expresidente ya fallecido Joaquín Balaguer Ricardo y la doctora, la licenciada Miriam Germán Brito, recién designada Procuradora General de la República. Cuando Miriam Germán era juez de la segunda Cámara Penal del Distrito, segunda o tercera Cámara Penal del Distrito, le correspondió conocer un caso que había sido tratado como un caso de narcotráfico bastante fuerte en ese momento por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Esto ocurrió en el año 93, finales del 92 y casi todo el 93 estuvo este caso. Miriam Germán descargó, ahí está en pantalla, a mi lado está una de las cartas epistolares que se cruzaron entre el presidente Balaguer y la juez Miriam Germán. Y yo quiero compartir eso con ustedes porque indudablemente eso habla de la resiedumbre y de la calidad y la capacidad de Miriam Germán como funcionaria, funcionaria pública, ¿no? Miren, la carta que le manda Miriam a Balaguer fue por unas declaraciones que dio el presidente puesto que ella decidió descargar a uno de los miembros de esa supuesta banda de narcotraficantes. Y ella dice lo siguiente, Honorable señor presidente, Contrariando lo que debe ser la discreción de un juez que debe limitarse a expresar su parecer mediante sentencia, me veo en la obligación de hacerle algunas precisiones con motivo de las declaraciones con que usted justificó el tratamiento al señor Fernando García Aldebenites, juzgado en primer grado por quien suscribe. Lo hago en razón de que aunque no me sorprende el desprecio que usted exhibe por el poder judicial, he pretendido llevar un camino de conciencia y autorrespeto por el que he tenido que pagar un alto precio. En lo que se refiere al señor García Aldebenites, este no fue sorprendido en ningún delito flagrante. Niega los hechos y también lo niega alguien, la persona que había sido en principio utilizada como testigo. En la sentencia del caso que dio lugar a sus desconsideradas afirmaciones, tres personas fueron condenadas a 13 años, dos a 10, cuatro a tres años y cinco fueron descargadas. Dice ella en una parte de la carta, además como usted dijo, ese era un hecho comprobado, porque al momento de la reacción del gobierno de Colombia, ya una parte de esa sentencia había sido ejecutada. Y le dice en los últimos párrafos de esta carta una expresión contundente que yo espero que doña Miriam, que es lo que me permite a mí traer esto, doña Miriam ponga de manifiesto en el Ministerio Público que deberá de inaugurarse a partir de su procuraduría, del ejercicio de su procuraduría. Dice ella lo siguiente, solo cuente con mi sentencia condenatoria cuando el Ministerio Público cumpla su obligación de probar y los que investigan dejen de acomodar expediente para después rasgarse las vestiduras. Los principios son para ser aplicados íntegramente o independientemente de la valoración que nos merezca el eventual beneficiario. Al momento de juzgar pretendo, solo pretendo hacerlo sin pasión, pero también sin miedo. No está entre mis deberes por un mero indicio una simple sospecha enviar a un ciudadano a la cárcel. Eso hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en este tiempo que está pasando mucho. Sus afirmaciones tienen un alto contenido de injusticia. No espero ni invoco rectificación de su parte. Usted ha dado muestras reiteradas de que menosprecia el Poder Judicial. Le escribo, sencillamente porque teniendo hijos conocidos, quiero que le conste que su madre no tuvo formación ni temperamento para callar ante el insulto gratuito, importando poco la jerarquía de quien lo profiere, ni para dejar al incierto destino de una página en blanco las respuestas responsables. Eso fue contundente, esos tres párrafos. Le criticó la página en blanco. Claro, claro que sí. Un acto total de responsabilidad. Historia de un cortesano. Así mismo es. Balaguer le responde con esta otra carta. Honorable magistrada, recibí complacido su valiente comunicación de fecha 15 de noviembre de 1993, en la cual alude en términos claros y contundentes a su participación como juez de la Cámara, que estuvo apoderada para conocer del proceso incubado contra el ciudadano colombiano, Fernando García Valdebenítez, por la Dirección Nacional de Control de Droga. Es la primera vez que recibo de parte de un miembro de la Administración Pública una comunicación con tanta altura como la suya. Comparto muchos de los criterios vertidos por usted en esa carta, pero diciendo sinceramente de otros. Admito como usted que los desacatos a las decisiones judiciales por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de la Policía Nacional constituyen un borrón en la democracia que todos los dominicanos nos hemos empeñado en crear y mantener en las últimas tres décadas. Lo procedente habría sido, en el presente caso como en otros anteriores, que el jefe del Ministerio Público de la Corte, que juzgó en segundo grado al acusado, hubiera hecho uso de su derecho y de su obligación de recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia, para pedir la revocación de la sentencia dictada en ambas jurisdicciones en favor de la persona acusada de introducir al país varios kilos de cocaína. Lo correcto hubiera sido también, como usted lo advierte juiciosamente, que el jefe del Ministerio Público en todo el país, el Procurador General de la República, hubiera requerido de su subalterno el cumplimiento de ese deber, si es que ese funcionario desea mantener en alto el buen crédito de la Judicatura Dominicana. Tampoco comparto su criterio de que el suscrito menosprecia a la justicia dominicana, a quienes menosprecia al suscrito, como los menosprecian todos los dominicanos sin distinción de partidos, pero con vocación nacionalista, es a los jueces que enlodan diariamente su toga, abdicando de su deber por un puñado de lentejas. Era un hombre elegante en la respuesta. La justicia de nuestro país en la hora presente puede ser corrupta, pero es absolutamente libre. Usted misma, fundándose en su experiencia personal, sabe que el suscrito no intervino en su designación, porque su norma ha sido siempre, a través de su carrera pública, la de no intervenir en las designaciones ni en la actuación de los jueces. Aquí dígase lo que se diga, en contrario, existe Estado, los miembros de la Judicatura Nacional, durante los periodos de gobierno que es presidido, han sido designados con absoluta independencia por el Senado de la República. De mis manos, no ha salido ninguna recomendación en favor de ningún miembro de nuestra Judicatura. Es cierto que en muchos casos los senadores han actuado, al hacer la designación de los jueces, inspirado en motivaciones políticas, pero no hay un solo de esos magistrados que haya sido recomendado u objetado por quien firma esta comunicación. Es un poquito más larga la carta, pero lo que quiero traer a significación es que Miriam Germán Brito es una mujer de una dignidad probada. Yo he criticado su designación, no porque no se lo merezca, no porque no tenga las condiciones, no porque no tenga las condiciones éticas morales y que no tenga las condiciones políticas. Yo la he objetado por un asunto técnico que creo, entiendo como ex Ministerio Público y entiendo por mi experiencia de tantos años en el Ministerio Público que el pensamiento, el criterio, la estructura mental de un juez no es la estructura mental de un persecutor. Ayer mismo, doña Miriam dijo al momento de llegar a la Procuraduría, dentro de todas las cosas que dijo, estamos comprometidos con la justicia. El fiscal no es responsable de la justicia, el fiscal es responsable de la persecución penal y de lograr una condena porque es una parte parcial del proceso. El fiscal, la única responsabilidad que tiene en su ejercicio, sobre todo en la investigación, es ser objetivo y decidir si en un momento no hay posibilidad de que una persona vaya al tribunal a recibir una condena, abandonar esa investigación y esperar un momento más preciso para hacerla. Eso es lo que debe hacer un Ministerio Público. No hacer lo que muchos Ministerios Públicos irresponsables que hay en este país lleven el asunto y después en el camino digan no, que lo suelte el juez, aunque saben en sus fueros internos que ese individuo es inocente o que no tienen pruebas para probar lo que ellos creen que ese individuo hizo. Eso es un acto enorme de irresponsabilidad que he criticado toda la vida. En ese sentido, yo lo que pienso es que desde ese punto de vista se ha designado muy bien, pero desde el punto de vista técnico yo pienso que pueden aparecer fallas en la dirección, a menos que ella permita que quienes están y tienen más experiencia, Wilson Camacho, Jenny Berenice, para mencionar los nombres, de alguna manera manejen la parte operativa del Ministerio Público, o por lo menos sirvan de asesores a su investidura, para poder llegar a feliz término una función que nosotros todos esperamos que cambie, porque el daño que se le hizo fue enorme y lo estamos sufriendo todavía. Muchas gracias. Bien, gracias, amado. Que creo que es salvable, en todo caso, por la experiencia de doña Miriam, encarrilar el camión o el vehículo. Eso que ella escribió en esa carta, si ella la relea ahora, se dará cuenta de que todavía tiene vigencia y ella puede enderezar las cosas. Sí.